¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, primero que nada, veamos el video de Leo Messi pidiendo disculpas al Paris Saint Germain. Bueno, señores, qué semana tan complicada está viviendo Leo Messi, pero no solamente él, también Neymar la está pasando mal. Incluso los ultras del Paris Saint Germain han ido a su casa para reclamarle que ya se vaya del club, que deje de robar, porque solamente se le ha pasado lesionado. Hay que recordar lo siguiente, el club aprovechó para imponer una sanción ejemplar a Leo Messi dos semanas sin sueldo y prohibición de entrenarse por dos semanas. Se viene especulando fuertemente que Leo Messi ya no quiere continuar con el Paris Saint Germain, pero en algunos medios de Francia también se especula que el Paris Saint Germain ya no quiere que Leo Messi continúe con ellos y lo mismo podría estar pasando con el tema de Neymar. Entonces, ahí está chicos, esta fue la información que es tendencia en las redes sociales. Cuídense mucho, pasa bastante bien. Hasta luego.